A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología. Buenas tardes, bienvenidos a Salud Renal y Reumatológica. Hoy continuaremos con el tema de infección de vías urinarias que ya lo revisamos en el capítulo anterior. Bueno, quiero que nos cuentes un poco más sobre el diagnóstico de la infección de vías urinarias. ¿Qué debemos hacer inicialmente cuando recibimos un paciente? Bueno, de manera inicial nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y ante la sospecha pues vamos a solicitar los exámenes de laboratorio que convienen en el caso. Si es que ya estamos sospechando de una infección de vías urinarias, lo elemental es que tenemos que hacer un examen de orina. ¿Cómo se recomienda realizar la recolección en el examen de orina? Pues es posterior a un aseo genital y una limpieza pues hay que recoger desde el segundo chorro de orina. De esta manera nosotros evitamos que la muestra se contamine. En el examen de orina ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver glóbulos blancos que son las células de defensa, glóbulos rojos, en ocasiones puede haber cierta cantidad de sangre, se puede realizar una tensión especial que se llama gram. En esta tensión nosotros vemos qué tipo de bacteria es la que probablemente es la que coloniza, la que está produciendo la infección. El cultivo de orina también es fundamental pues lo que se hace como su nombre indica, cultivar la orina y observar qué bacteria es la que está creciendo. A las 48 horas más o menos ya tenemos el dato de qué bacteria puede ser y a los 7 días, 5 días ya tenemos la confirmación de qué bacteria es. A su vez a esta muestra se le aplica antibiograma, es decir, mediante este examen lo que podemos ver es que esta bacteria que está presente ¿a qué antibiótico es sensible? y de acuerdo a eso nosotros vamos a encaminar el tratamiento. Adicionalmente es obligatorio ante la sospecha de una infección de vías urinarias realizar una biometría hemática en la que nosotros podemos observar un incremento de los glóbulos blancos y de otros rectantes de la fase aguda. Hay otros exámenes también que nos pueden ayudar, por ejemplo, las imágenes de vías urinarias. Pues si el paciente presenta infecciones de vías urinarias de manera repetitiva, nosotros podemos sospechar de que se trata de una malformación. Como vimos en el programa anterior, pues habíamos mencionado sobre los dobles tubitos que salen del riñón y desembocan en la vejiga. Esto se puede ver en un urotag, en la cual es un examen en el que se pintan las vías urinarias y podemos ver cómo está la estructura o la anatomía de las vías urinarias. Y el otro que es una cistoscopía que consiste en introducir una cámara muy fina, muy delgada a través de la uretra y ver delicadamente cómo están las vías urinarias. Es importante mencionar en relación al cultivo de orina que no es necesario siempre realizarlo como una rutina, sobre todo cuando son de vías urinarias bajas, porque realmente la bacteria que es más común es la de Cherichia coli. Y cuando ya el paciente presenta infecciones a repetición, infecciones complicadas, que son las pilonefritis, que son las infecciones altas, son cuando nosotros debemos pedir un cultivo de orina. Habitualmente la bacteria encontrada es la de Cherichia coli, pero por el uso de antibióticos que muchas veces no es regular o el paciente se automedica, ya hay unas cepas, o sea, unas variedades de esta bacteria que son resistentes y que se denominan productoras de blé, que sean productoras de beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas hacen que muchos de los antibióticos que habitualmente sirven para las infecciones ya no sean útiles y tengamos que utilizar otro tipo de antibióticos que son de mucho mayor espectro, o sea, que tienen mayor actividad contra las bacterias y que habitualmente se usan por vía intravenosa, lo que hace que el paciente tenga que estar hospitalizado para la atención. Entonces, por eso es importante que los pacientes no se automediquen y que completen los cursos de antibiótico que son prescritos por el médico. Si envía por siete días, pues completar los siete días independientemente de que ya hayan aliviado o no las molestias. Una aclaración más en cuanto a los exámenes de la vía urinaria, estos son indispensables cuando nosotros ya sospechamos de una malformación, por ejemplo, en infecciones de vías urinarias a repetición. Tenemos muchas veces, empezamos por la ecografía, que nos da muy valiosa información, pero que la UROTAC va a ser la que nos va a indicar el diagnóstico preciso, sobre todo en malformaciones de la vía urinaria, para nosotros poder detectar qué está pasando. Si no encontramos nada en la resonancia, en la UROTAC, en la ecografía, podemos hacer una cistoscopía que ya nos permite visualizar la parte interna de la vía urinaria, obviamente hasta la parte de la vejiga. ¿Es probable que no solamente sea un germen el que está ocasionando la infección, sean dos? Habitualmente no. Cuando nosotros encontramos en un cultivo que nos reportan como flora mixta, es porque está contaminado. A menos que sean dos bacterias que están aisladas independientemente y muy claramente identificadas y con el antibiograma testado, sí puede ocurrir en pacientes que tienen defensas muy bajas. Pero lo habitual no. Cuando hay más de dos bacterias, ya es que hay una contaminación en la toma de la muestra. Por eso es importante siempre decirle al paciente la forma en cómo debe tomarla. Y las recomendaciones que tú mencionaste, un aseo previo a la toma, tiene que ser la primera orina de la mañana, es preferible porque nos da mayor información también con el sedimento urinario, que son las células que hay en la orina. El aseo solo con agua, sin jabón, para que no varíe el pH de la orina. Y tomar de la mitad de chorro, que se llama. O sea, orinar un poquito, aguantarse y de ahí tomar la muestra y tapar enseguida el frasquito recolector para que no haya contaminación externa. ¿Cuánto tiempo dura la muestra? La muestra dura máximo una hora. Para que no haya alteración, lo ideal es que esté una hora de ser tomada hasta el procesamiento. Entonces lo ideal es eso, no más de eso. Con más tiempo de tener la orina puede ya haber alteración en los resultados, tanto en el bacteriológico como en el estudio de la celularidad de la orina. Tú has topado algo que puede causar un poco de confusión y es esta palabra, contaminado. ¿A qué te refieres con una muestra contaminada? Una muestra contaminada es cuando, por ejemplo, toman la muestra de orina y de pronto el frasco estuvo destapado mucho tiempo, entonces estuvo expuesto al ambiente y a bacterias que tenemos en el ambiente en general o que por cómo topamos o manejamos hubo otra bacteria que entró a la muestra sin que necesaria sea la que está causando la infección. A eso se llama contaminación de la muestra y casi siempre se produce al momento de la toma o si no hubo un aseo adecuado puede arrastrarse ya sea por secreción vaginal en el caso de las mujeres o de heces por el motivo que ya habíamos mencionado de la cercanía entre la región anal y la región perineal y o por un mal aseo, un mal manejo que suelen tener los pacientes. También la contaminación con sangre puede ser cuando se realiza la prueba, se realiza la toma de la orina unos días antes de la menstruación o unos días después. ¿Cuánto es lo indicado? Lo indicado es por lo menos tres días antes o tres días después de la menstruación al menos para que no haya este componente de sangre en la orina que nos puede hacer pensar en otras patologías y que realmente no se está dando. Ahora, si la paciente está infectada y tiene síntomas durante el periodo menstrual pues puede tomar la muestra de orina, pero obviamente ya sabremos que está menstruando y que va a salir el resultado con sangre. Lo ideal es que no se realice durante el periodo menstrual. Bueno, con respecto a las complicaciones de las infecciones de vías urinarias pues éstas se dan cuando no se tratan de manera rápida y adecuada. Es poco común que las infecciones de vías urinarias inferiores vayan a tener complicaciones pero si una infección urinaria se deja sin tratar, ésta sí puede tener unas consecuencias muy serias. Las complicaciones de una infección de vías urinarias pueden comprender lo siguiente Primero, una infección recurrente, es decir, una infección que se repite a cada momento Esto en especial en mujeres que sufren dos o más infecciones de las vías urinarias en un periodo de seis meses o cuatro o más en un año Daño renal permanente, debido a una infección renal aguda o crónica, una piel o nefritis provocada por una infección urinaria sin que haya tenido tratamiento Riesgo elevado para las mujeres embarazadas de tener un bebé de bajo peso al nacer Las mujeres que están embarazadas con infección de vías urinarias pues sí se ha visto ciertas complicaciones Una de ellas es que el bebé nazca con un peso bajo o también una ruptura prematura de membranas, lo cual es muy grave Estrechamiento de la uretra en los varones y uretritis recurrente que en aquellos varones que ya tuvieron una uretritis gonocócica Con respecto a esto, ¿qué nos puedes decir sobre la gonorrea? Bueno, afortunadamente ya no se lo ve tan frecuente como en años pasados Sin embargo, está todavía dentro de las enfermedades de transmisión sexual Se produce cuando tienen muchas parejas sexuales y no usan la protección adecuada Estas infecciones muchas veces la persona no tiene la sintomatología tan clara como una infección de vías urinarias, pero suelen tener igual dolor, ardor o secreción Si es que es un hombre, por el pene, secreción que mancha el interior, el calzoncillo De muy mal olor, que muchas veces no les toman en cuenta y no son tratadas Igual ocurren las mujeres Estas infecciones por gonococo que se producen a veces por largo tiempo Sin tratamiento tienen secuelas muy graves que son, por ejemplo, el estrechamiento de la uretra El estrechamiento de la uretra hace que prácticamente se fibrose, no deje pasar la orina Y esté la orina retenida en la vejiga Esto no va a dar síntomas hasta cuando ya esté una infección complicada O hasta cuando ya haya un daño más severo con reflujo hacia los riñones Entonces sí hay que tomar en cuenta Obviamente las recomendaciones generales La protección durante las relaciones sexuales Y cuando hay alguna secreción anormal, sea en hombres o en mujeres Inmediatamente acudir al médico No automedicarse, no ponerse ningún tipo de cremas Porque esto de pronto puede causar que la sintomatología se alivie por cierto tiempo Pero que la infección permanezca por largo tiempo Y realmente el tratamiento no es complicado Es con antibiótico, pero deben ser tratados Claro, hay muchos hombres que por temor o vergüenza No acuden al nefrólogo a tratar una gonorrea Y se automedican Y muchas veces los medicamentos que se aplican o que se toman no son los correctos Claro, algo que es bastante común en nuestro medio Es acudir a la farmacia y preguntarle a la persona encargada Que se toma para algún tipo de infección o de molestia Y que les den algún medicamento Porque escucharon, la mayoría de personas que están en farmacias No son médicos Me atrevo a decir que más del 90% Entonces se basan en recetas previas que han recibido En lo que la gente va a preguntar o en algo que vieron Y les dan cualquier tipo de medicamento Y esto causa complicaciones porque no se está tratando la causa Porque no se está yendo a donde está iniciando la patología Y obviamente esto con el tiempo trae complicaciones Complicaciones agudas que son las que se producen en ese momento De pronto porque se complicó la infección Porque va a estar más grave y es una infección alta O complicaciones a largo plazo Como ya dijimos, la más frecuente Que es la estenosis de la uretra Que va a causar complicaciones ya más severas Y que van a ameritar otros tipos de intervenciones más Por especialistas Otra de las complicaciones graves es la septicemia Es una complicación que puede poner en riesgo la vida del paciente Sí De hecho se dan casos de pacientes Que han estado con síntomas de infección de vías urinarias Y que obviamente no acudieron oportunamente O empezaron automedicándose Estos casos de sepsis Que son infecciones generalizadas de la sangre Una infección diseminada Ocurren en pacientes que tienen defensas bajas Que ya mencionamos Los que toman medicación inmunosupresora Diabéticos, ancianos Entonces muchas veces los síntomas se producen tardíamente Y llegan ya en una muy mala condición Estos casos obviamente ya son de tratamiento hospitalario Muchas veces requieren unidad de terapia intensiva Para poder solventar Y pueden derivar inclusive en la muerte del paciente Porque suele producirse falla multiorgánica Esto quiere decir Que muchos órganos por la infección Comienzan a fallar corazón, hígado, riñones Lo que lleva a la muerte del paciente Obviamente sí pueden salir de un proceso de sepsis Con los antibióticos y cuidados adecuados Pero es una de las complicaciones más serias Que tenemos en la infección de vías urinarias Y en las infecciones que son resistentes En aquellas bacterias ya resistentes Aquel mito que dice No te tomes antibiótico porque vas a hacerte resistente ¿Quién se hace resistente? ¿El paciente o la bacteria? El que se hace resistente no es el paciente Sino la bacteria O sea, que se hace resistente Obviamente si tomamos cursos de antibiótico Por los motivos Porque se automedicó Porque ya le mandaron previamente Y está tomando el mismo medicamento Le dijo la vecina, la farmacia Le dijeron en la tienda Que son las múltiples causas que suele haber Toman por tiempos que no son los adecuados O sea, horas que por ejemplo Si un antibiótico hay que tomar cada ocho horas Es porque ese es el tiempo que hace efecto El medicamento y que llega a su nivel Para matar las bacterias Y de pronto toman cada doce O una por día O toman dos días Y ya se alivian y dejan de tomar La bacteria crea resistencias Crea sustancias que destruyen ese antibiótico Y que ya no van a hacer efecto Y obviamente crea resistencia la bacteria No el paciente Obviamente si es una infección Lo adecuado en la era de los antibióticos Es tratar con antibióticos Ya que estamos hablando del tratamiento Tú como guías del tratamiento Bueno, generalmente el tratamiento O sea, lo de primera línea Van a ser evidentemente los antibióticos O sea, nosotros tenemos lineamientos Si es una infección no complicada Obviamente una primera infección De vías con síntomas bajos Utilizaremos los antibióticos Que van dirigidos a la vía urinaria Dependiendo de la edad De los pacientes con la que estamos tratando Y la sintomatología que estos tengan Ahora, es importante insistir En lo de los días de toma del medicamento Porque si no toman los días que se les envía Muchas veces la infección no queda superada Si no aliviaron los síntomas Y después de unos días van a volver Porque no se eliminó totalmente la bacteria Depende también si la infección es simple o complicada Cuando tenemos una infección complicada O sea, aquí ya tenemos con fiebre Malestar general El dolor en la zona de la espalda Obviamente el paciente va a requerir Estar hospitalizado para mantener Un antibiótico por vía intravenosa Si el paciente obviamente no está en esas condiciones Lo adecuado será dar un tratamiento por vía oral El antibiótico va a depender también En los casos que hemos mencionado Que están inmunodeprimidos, diabéticos Que vamos a pedir cultivo Si ya tenemos el resultado del cultivo Y hemos iniciado con un antibiótico previamente Y ese antibiótico está resistente Tendremos que cambiar al antibiótico Que nos indique el antibiograma que tú explicaste Para que esté dirigido directamente hacia la bacteria Y que podamos causar la erradicación de esta bacteria Bueno, hay maneras de prevenir las infecciones de vías urinarias Pues para esto se puede adoptar algunas medidas ¿No? Consumir líquidos abundantes Pues con respecto a esto ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la recomendación de consumir líquidos abundantes Viene del hecho de que la orina estará más diluida Y que hará que se vaya más veces al baño Para evacuar y que no estén las bacterias Dentro de la vejiga concentradas Entonces es importante eliminar Al fluidificar la orina Obviamente ir más veces al baño Se eliminará la carga bacteriana ¿No? El consumo de jugo de arándano Esto me llamó mucho la atención Bueno, los jugos de arándanos O comer la fruta El arándano Que son las moras azules Que están ahí en la fotito En la pantalla Obviamente esto es algo un poco nuevo Un poco nuevo No es tan nuevo Pero son recomendaciones recientes Que ya se han hecho algunos estudios De que el arándano tiene una sustancia Que evita que la Echerichia coli Se pegue a los tejidos Entonces se le utiliza tanto en la prevención Y también con el tratamiento Ya que al evitar que esta se adhiera a las células A los tejidos de la urinaria Va a poder eliminarse más fácilmente Inclusive se puede a las personas Que tienen infecciones urinarias Ya a repetición Que coman arándanos O tomen el jugo en forma habitual O inclusive vienen unas capsulitas De los arándanos Que se pueden tomar en forma constante Y no les va a producir ningún problema Y se ha visto que tienen mayor beneficio Que contraindicaciones Otra recomendación importantísima Es el aseo adecuado posterior a la defecación Vaciar la vejiga posterior a tener relaciones sexuales El aseo genital con agua hervida simple Sin jabón Importante Evitar productos irritantes En todo caso cambiar de método anticonceptivo ¿Esto por qué? ¿Por qué se recomienda? Porque bueno ahora ya no es tan común El uso del diafragma Pero antes era bastante común Que las mujeres utilicen estos métodos de barrera Que claro Consisten en introducirse Un elemento extraño en el canal vaginal Y esto podía acarrear Transferir bacterias Desde el medio externo Hacia el interno Igual al momento del retirarse Igual obviamente el preservativo Si es que ya tienen una pareja fija Y están con Obviamente con algún método anticonceptivo El preservativo también se ve que incrementa Las infecciones de vías urinarias El tener el simple hecho de tener el contacto sexual Obviamente por la fricción causa irritación Y al causar esta irritación Esta inflamación en el área Hace que las bacterias puedan reproducirse más rápidamente En un ambiente que esté inflamado En un medio básico que ya no es ácido Entonces por eso también es recomendable realizarse el aseo posterior Y orinar posterior a las relaciones sexuales Orinar de manera frecuente Es decir, cada vez que el cuerpo lo pida Exactamente Hay muchas personas que dicen Pero si yo no tengo ganas de ir al baño nunca Y eso no Realmente no es lo fisiológico Y en este caso La recomendación es que vayan al baño Por lo menos cada tres horas No aguantarse No aguantarse Y si no tienen ganas igual que vayan al baño Y si tienen que orinar un poco Pues orinan un poco Pero han vaciado la vejiga Es importante también la posición al orinar Lo que ya habíamos mencionado Que se encuentre la persona sentada Porque al estar sentada Los músculos del piso de la pelvis Van a hacer su contracción Y al hacer la contracción Van a hacer que la vejiga elimine totalmente la orina Entonces al orinar de pie o semi parados Como se acostumbra O los hombres al orinar parados Están haciendo que estos músculos No cumplan su función Su función fisiológica Bueno aquí viene un tema Que va a ser tal vez un poco punzante Y es que los hombres deben orinar sentados Porque es lo fisiológico Es lo fisiológico Inclusive ya en algunos países Es la recomendación en los baños públicos De que orinen sentados Y es debido a que muchos estudios Ya se han basado En que al orinar parados Los músculos de la pelvis Del piso pélvico No hacen su función De contraer De vaciar bien la vejiga Entonces no Esta orina queda remanente O inclusive tienen más problemas A futuro Para lograr la evacuación completa Y más casos de inflamación De la próstata Entonces sí es importante Esta recomendación Que claro Es un tabú Porque es como Siempre toda la vida Que el hombre orina parado Es como algo de la hombría propia Pero eso sí realmente Debería cambiar por la salud Por salud Es una recomendación En base a la anatomía Y al funcionamiento Del aparaturinario Bueno Vamos a ver unas preguntas Que son muy frecuentes Pues hay pacientes Que asocian el dolor lumbar Con las infecciones Que hay de cierto Bueno Esa es una consulta Bastante común Los pacientes Llegan al nefrólogo Porque tienen dolor De la espalda El dolor lumbar En la zona baja De la espalda Pues bueno Realmente Los riñones No tienen dolor O sea No producen dolor A menos que sean Causas específicas Y una de estas Es la infección Pero no la infección De vías urinarias bajas Es la infección Ya complicada La infección alta La infección que ya está A nivel de la peli Y renal del riñón Esa infección Que causa un dolor agudo O sea De presentación rápida En pocos días Acompañado de fiebre Malestar Ese es el dolor Que se asocia A infección de vías urinarias Dolores Si ya son de largo tiempo Que tienen más de un mes Que se incrementan Con la actividad O mientras duermen Son dolores diacrónicos Y que tienen más De relación Con problemas de columna O de contracciones musculares ¿El uso de jabones íntimos Es adecuado ¿Recomendable? Bueno Realmente La recomendación Es no usar ningún tipo De jabón Independientemente De que sean jabones íntimos ¿Por qué? Porque suelen cambiar El pH De la zona Del área genital Normalmente El pH Tiene que estar ácido Para evitar El crecimiento bacteriano Y estos jabones Tienden a ser Lo básico Ya Entonces Por más pH Regulado que tengan Sí Hay que tomar en cuenta Que este tipo De jabones Este tipo de productos También caducan Y que es algo Que la gente No se No toma en cuenta Al comprar Ni al tenerlos en casa Por mucho tiempo Y al caducar Pierden sus características De ese pH neutro O pH básico En la mujer El uso de protectores diarios ¿Qué tan recomendable? Bueno El uso de protector diario Es recomendable Desde siempre y cuando Se realice un cambio O sea No pueden estar Con el protector diario Todo el día O no realizarse cambios Lo recomendable Es el uso de protectores En los días del mes Que tienen mayor flujo De secreción Que puede ser Previo al periodo menstrual Y después del periodo menstrual Si por algún motivo Tienen que usarlo diariamente Pues tienen que cambiarlo Con frecuencia O sea No pueden estar Con el protector Todo el día Porque eso evita Al estar con secreciones Al estar sucio Que sea un factor Predisponente Para la infección De vías urinarias Bueno Y el tema De recolectar La muestra de orina En niños Bueno Esto es un tema Bastante difícil Y bastante complejo Realmente Es complicado Pero es necesario Para el tratamiento Ya que Al no tener Una muestra de orina No podemos saber Con qué bacteria O si en realidad Es una infección Se puede usar Las fundas recolectoras Que venden Pediátricas Que se les pega En el área genital Que realmente Tengo que estar Muy pendientes A que no se despeguen Y poder recolectar Aunque sea una mínima Cantidad de orina Que casi siempre Sale contaminada Ahora Cuando ya es Un caso más grave Se puede recolectar La orina Con una punción Suprapúbica Que es pinchando Al niñito En la parte De la pelvis A nivel de la vejiga Con la vejiga llena Y con una aguja Una jeringuilla Sacar directamente La orina Que es un evento Bastante traumático Tanto para el niño Como para la madre Y para el médico Que lo realiza Pero que se debe realizar Porque necesitamos saber Cuál es el germen Que le está afectando Bueno eso es todo Lo que podemos compartir Con ustedes El día de hoy Gracias por acompañarnos Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos TELESUCESOS TELESUCESOS Canal 29 UHF Presentó Salud renal Y reumatología Tratamiento integral Preventivo Y curativo De enfermedades Renales Y reumatológicas Con la conducción De las doctoras Belia Meléndez Y Cristina López Salud renal Y reumatología Salud renal